¿Está grabando ya? Ya estoy grabando. Vamos a 3.20 y grabando. Termino en 2.20 el kilómetro. Este tío es suya máquina. Yo le voy a dejar que se vaya. No, 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 yo voy con él. Hoy vamos a terminar juntos. Vamos a terminar juntos. Esto es un lujo. Estos kilómetros todavía nos quedan. Por eso te digo. ¿Como aguanta? Vale. Vale, vale. ¡Sensaciones! Tiene 1.12 por ahí ¿no? Yo creo que sí. No hable, Antonio. Recupera, no te preocupes. Vamos a subir, hermano.